El Maestro El Maestro El Maestro El Maestro Cristo en su ministerio Les dedico tiempo a los niños Y si al cielo queremos llegar Como los niños debemos ver Necesitamos de amor Necesitamos de atención Necesitamos que el buen Jesús Moré en el corazón Cuando Jesús ascendió Fue a prepararnos en este hogar Para que todo el que crea Pueda morar con Jesús ¡Gracias!